Así es, hace pocos minutos concluyó el Consejo Ampliado de la Conalle que reunió alrededor de 35 autoridades de las nacionalidades indígenas de Sierra, Costa y Oriente que se encontraban en estos espacios. Aquí en una jornada que duró aproximadamente 10 horas, tomaron 10 resoluciones, 10 puntos aprobados por unanimidad que en términos generales rechaza las políticas gubernamentales y económicas del presidente de la República, Daniel Novoa. Puntualmente la consulta popular porque la consideran campaña política anticipada del presidente y las reformas según ellos pueden hacerse en la Asamblea Nacional. Además rechazan el incremento del IVA, la eliminación de los subsidios, además de eso también la consulta previa que pretende hacerse mediante un acuerdo ministerial para operativizar acciones mineras en diferentes zonas del país. También señalaron que rechazan la construcción de cárceles de máxima seguridad en Pastaza y Santa Elena y decidieron apoyar la defensa del territorio y de diferentes comunidades en todo el país. La resolución frente a eso y en términos prácticos lo que van a hacer las nacionalidades indígenas es estar alerta en cada uno de los territorios y a medida de que se vayan efectivizando las medidas económicas planteadas por el presidente de la República, Daniel Novoa, pues tomarán decisiones y acciones específicas. Escuchemos lo que dijo el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Leonidas Issa. Una de las resoluciones internas que ahora ya son públicas, hemos declarado en asambleas permanentes territoriales y nos declaramos en alerta desde los territorios. Los efectos inmediatos que vayan a conducir la medida desde el primero de abril, la eliminación de los subsidios, cualquier situación que vaya suscitando, inmediatamente a través de estas asambleas vamos a ir tomando decisiones. A pesar de no haber estado previsto en el orden del día, las autoridades indígenas de las nacionalidades indígenas del Ecuador trataron la continuidad de Leonidas Issa en la presidencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Su periodo de tres años concluye en junio, pero podría extenderse hasta diciembre, pues las leyes de la Conalle señalan que la Asamblea General debe realizarse entre la tercera y cuarta semana de este mes. Así que estaremos pendientes sobre estas resoluciones y también sobre su posible candidatura a la presidencia.